Los ocursos del y las diputadas Norma Cirle Reyes Cabrera, Lisette Minto García, Laura Ivón Zapata Martínez y Adolfo Alatriste Cantú, integrantes de la 61ª Legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, por los que solicitan licencia para separarse por tiempo indefinido menor a 30 días del cargo de diputadas y diputado con efectos a partir del 27 de marzo de 2024. Se toma conocimiento y se informa que se procedió en términos de ley. Asimismo, se ordena su publicación en el periódico oficial del Estado. En lo curso del diputado Charbel Jorge Estefan Chidiac, integrante de la sexo...